La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados Va a ser una noche muy interesante Agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles también con las líneas telefónicas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847 A través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter, bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Bueno, pues esta noche con nosotros desde Guadalajara, Jalisco Está, es investigador del fenómeno OVNI ya por muchos, muchos años Autor de varios libros también muy interesantes, respecto y muy importantes dentro de lo que es ufología mexicana e investigación Vamos a saludar en esta noche de madrugada a un gran amigo, Fernando J. Telles En esta noche en el programa de Los Desvelados Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Víctor Camacho También un saludo muy afectuoso a todos tus amigos, los desvelados allá Estamos listos en Guadalajara, Jalisco Para platicar de este asunto que tanto nos llama la atención Nos sentiría que es el asunto de los OVNIs, de los objetos voladores no identificados Claro que sí, Fernando, nos da muchísimo gusto que hayas aceptado nuestra llamada Y podernos enlazar contigo porque, pues, esa parte del occidente de la República Mexicana Parte de su importancia económica y de población Pues también es una parte caliente dentro de lo que es el fenómeno OVNI Y bueno, pues a veces no conocemos las cosas que suceden O las personas que se dedican a investigar este tipo de fenómenos allá Y bueno, pues, Fernando, tú eres una de las personas que representa la investigación del fenómeno OVNI paranormal en esa área Y nos da gusto que estés con nosotros en esta noche Estamos a la orden Pues mira, en efecto, en esta zona donde radicamos actualmente Yo quiero mencionar que yo nací en la Ciudad de México Yo soy originario de la ciudad capital del Distrito Federal Y desde hace 20 años ya estoy radicando aquí en la Perla Tapatíquín, Guadalajara Este que nunca he tenido una experiencia nada rara, nunca me ha sucedido nada raro en la vida Todo lo he podido explicar Pero sigo siendo el primer convencido en este planeta de que los OVNIs son reales Eso es la chispita que te motiva a investigar respecto a este increíble fenómeno de los OVNIs La importancia del fenómeno OVNI en la parte occidental de México Se habla mucho de los avistamientos en la Ciudad de México, en Monterrey Pero a veces no hay mucha información de Jalisco Me imagino que han sucedido muchas cosas por allá Mira, si en efecto en la parte occidente del país Hay una casuística igualmente importante y rica como en otros lugares de nuestra República Mexicana Voy a centralizar hacia lo que puede ser uno de los casos, para mi gusto De los mejores que a nivel mundial pudiera yo catalogar Me refiero yo a un caso que ocurrió en 1994, en abril de 1994 Al señor Raúl Domínguez López El señor Raúl Domínguez López vive en la localidad de Ocotlán, Ocotlán, Jalisco Está relativamente cerca de lo que es el lago de Chapala Bueno, resulta, mi estimado Víctor, que en aquella oportunidad el señor Raúl Domínguez López Él es una persona que nada más para darte un pequeño perfil de él Él es un padre ejemplar, tiene dos hijas Es un comerciante muy respetado y muy querido de Ocotlán Pero se ha dedicado siempre, como todos nosotros Puede ser un poquito ser aficionado a la fotografía Un día, muy cerca de ahí de Ocotlán, existe una montaña, vamos a decir Conocida como cerro, aquí decimos que sea en México El cerro del Chiquihuitillo Porque da la forma de lo que es un recipiente hecho con Después entretejido aquí en México, se llama Chiquihuite Entonces da más o menos la apariencia Bueno, la cuestión está de que muchas personas empezaron a ver una luz extraña Que aparecía en este cerro del Chiquihuitillo en Ocotlán, Jalisco Bueno, entonces él quería ver esa luz que le decían más de cerca La pudo empezar a observar con binoculares de su casa Y un día empezó, se le ocurrió ir en ciertos momentos puntuales A la sala de la semana, a tratar de hacer velas O sea, estar ahí en la expectativa, en guardia A ver si podía aparecer este objeto Él pensaba que a lo mejor no iba a tener mucha suerte Pero, para ser muy precisos, el día 12 de abril de 1994 Él había pasado buena parte de la noche Se hacía acompañar de un pequeño perrito Danés, un cachorro de danés Que entre... pues le servía de compañía Para no estar muy aburrido Llevaba su cámara, una cámara profesional Con motor de avance eléctrico Y cuando empezó a ver que ya venía el ala Dice, bueno, otra noche más que estuve aquí Esperando para nada Y de momento este perro, este cachorrito Empezó a gruñir Voy a hacer un paréntesis Las personas que hayan estudiado un poquito de ufología Entendiendo esta como ciencia que estudia el asunto de los ovnis Saben que los animales Además de tener un sexto sentido Para muchas cosas como puede ser detectar No sé, terremotos y cosas como por el estilo El asunto de detectar el asunto de los ovnis No sé, su propulsión Yo no sé Lo perciben Y entonces fue la primera señal Que para Raúl fue Algo está pasando raro Ajá Hacia donde empezó a dirigir este, digamos Este gruñido, el perrito De momento él como, el perro como que quedó en estado cataléctico Y se cae Como que se desmaya Y esto realmente a Raúl le llamó mucho la atención Sí De momento A lo que era el horizonte De su campo visual de Raúl Apareció un objeto de unos 20 metros de diámetro Que le habría pasado Yo estimo, se nos latica a Raúl A unos 30, 40 metros De lo que era donde él estaba Él pensó que le iba a aplastar este objeto Un color dorado Todo este objeto fascinante Estamos hablando de Con la luz del alba De ese primer sol Se veía muy impresionante Pero tal fue el shock Porque es humano No se acordó de cámara No se acordó de nada Porque vio este fantástico objeto Sí, sí, sí Se alejó Y estuvo muy cerca de él Y él tenía ya preparado su cámara Con un telefoto de unos 135 milímetros Tal era su nerviosismo Que él apuntó a la cámara Pero recordemos que el objeto estaba En una posición muy cercana Y empezó a disparar las 36 fotos De la primera carga Con el motor eléctrico Que tenía este aparato fotográfico Pero se ve desafocado Total Se aleja el objeto Y como si estuviera esperando algo Este aparato Le dio permiso de rebobinar el rollo Que era un rollo de ASA 100 Cambió a otro rollo de ASA 400 Un poquito más rápido En cuanto a su sensibilidad Y le permitió tomar Algunas otras fotos Pero el objeto más retirado Estando a foco En las primeras fotos Digamos es un plato clásico Como los ovnis Como si fueran dos platos Unidos por su parte cóncava Tiene un tipo de cúpula Más o menos cuadrada No es la cúpula redondita Que estamos todos acostumbrados En lo que puede ser El cliché de un ovni Y aparecen unas luces Que por decirles algo Aparecen unas ventanas Como estas fotos El objeto se alejó Sí Lo interesante de estas fotos Mi estimado Víctor Es que resulta Que él llegó a su casa Obviamente muy Impresionado Reveló el rollo Y vio que todos Habían salido Excelentemente bien Pero una cosa Muy importante Este señor Raúl Domínguez López Debe ser una persona Que no ha tratado De lucrar Cuántas personas Tú y yo conocemos Víctor Porque tiene una foto Mal hecha A veces trucada Trata de lograr Notoriedad Gratuita Salida en televisión En diarios En radios Y no sabemos Que no tiene nada Importante Y este señor Yo diría que Siendo una persona Muy centrada Me dio cuenta De que tiene algo importante Pero que quede muy claro Nunca ha lucrado Nunca ha ganado un peso O lo que puede ser Este decir Dar una entrevista Que por cierto Cuesta un poquito O mucho El poderlo llevar A un canal de televisión A una estación de radio O entrevistarlo Por un periódico Total Yo ya llevo Conociéndolo Al señor Este domínguez Hace también Poco más De 15 años De lo que yo llevo Aquí viviendo En Guadalajara Yo te puedo asegurar Que a título personal Es el caso Más importante O lo más importante Que me ha tocado Investigar Y como testimonio Fotográfico Es para mí Una de las fotografías Mejores del mundo Sobre todo Por el peso específico Importante De la solvencia moral Del testigo Como de la nitidez Del objeto Estas fotos Existen entonces Fernando Claro Yo he podido Tener en mis manos Los negativos originales De las dos series Digamos la serie Del ASA 100 Y del ASA 400 Y pues son fotografías Totalmente veraces O sea Es una persona Que si bien es aficionada A fotografía No es una persona Que esté haciendo trucos De nada que se le parezca Pero las fotografías Son digamos De muy buena calidad Y han dado la vuelta Al mundo Muchas cadenas televisivas Tanto de Estados Unidos No sé Argentina Lo que es La conocida Academia Infinito Estos han hecho Sendo reportajes De él Y lo único que te puedo decir Que inclusive El investigador alemán Michael Hesman Ha venido aquí A Guadalajara Que es muy próximo Aquí a Gotland Únicamente para hablar Con Raúl Y darse cuenta De lo maravilloso De ese tipo De evidencias El punto está De que son garbanzos Ya no digamos De a libra De a tonelada Realmente tomar Unas fotografías De esa nitidez Es muy difícil Ahora Ponte a pensar Que nada más Para reforzar Este asunto De la importancia De la evidencia Fotográfica Y ahora en video Imagínate tú Yo diría Que una curva Exponencial positiva Hacia lo que es La capacidad A nivel mundial De poder tener Una imagen De acuerdo A cualquier objeto Que hace 25 30 años Era indecible Era imposible Entonces Aquí hay un punto Interesante a considerar Tanto para ti Como para los amigos Los desvelados ¿Qué ha pasado Con el fenómeno OVNI En los últimos 30 años? Antes Tomar una foto Era muy difícil Y tener una evidencia No sé Como la de En este caso Raúl Domínguez López Que estamos tomando Como inicio Pero la pregunta es ¿Por qué se ha alejado? ¿Por qué se ha alejado Del fenómeno? Ya no tenemos Esa cantidad De imágenes Que antes teníamos Y tú Fernando un segundo Déjame rapidísimo Ir a la pausa Y ahorita regresamos Para seguir platicando Contigo en esta noche El programa De Los Desvelados Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En Los Desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Seguimos aquí en el programa De Los Desvelados Una noche muy interesante Y le recordamos también Que nuestras líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 5629044822 De la República Mexicana 08006811847 Redes sociales Pueden localizarnos En Twitter Bajo Los Desvelados En Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Saludos a Héctor Daniel Castro Un saludo De para él Muchas gracias Está bien Allí atento Lourdes Martínez Sánchez Gracias mil También pendiente Del programa En esta noche Madrugada Javier Cruz Vázquez De igual forma Escuchando El programa En esta noche Pues muchas gracias A todos ustedes Que nos hacen el favor De estar pendientes En esta noche Madrugada Y precisamente Pues platicando Acerca de ovnis En el estado De Jalisco Y nuestro invitado En esta noche Madrugada Fernando J. Telles Desde Guadalajara Jalisco Está con nosotros Entonces Este Fernando Fíjate que Platicando con Otros de nuestros Compañeros Yo les comentaba Tomando lo que Estabas tú Platicando De que por ejemplo Para Para A uno Meterlo a la cárcel Por ejemplo Aquí con una fotografía O con un pedazo De video Tienen suficiente Evidencia Para A uno Llevarlo a la cárcel ¿No? Pero aquí Hay cientos De Fotografías De videos Ahora con Como tú mencionas La facilidad De que la gente Tiene ya cámaras Y no se puede llegar A una conclusión Factible ¿No? Decir Bueno Esto existe ¿A qué piensas Que suceda esto? ¿Por qué piensas Que suceda esto? Mira Tenemos Un Efecto Diría yo Que la tecnología Nos está jugando Una gran broma Es decir Y esto lo digo Como profesional De la computación Y de la informática Cada día Se perfecciona más Lo que son Los aspectos digitales De imagen Lo que es el software Lo que es el hardware Entonces Esto Cada vez que yo voy Por ejemplo A ver una película Al cine Me acuerdo ahorita De quien engañó A Roger Rabbit O por ejemplo Todo lo que vimos Del parque jurásico De Steven Spielberg Pues son efectos digitales Que se hacen Con máquinas De una Nitidez fantástica Son de Que yo recuerdo Las máquinas Son silicon graphic Entonces Si yo veo Que en una pantalla Del séptimo arte Puedo ver a dinosaurios Puedo ver a un Conejo de un cartoon Estar manejando Un coche Un automóvil Pues que no podemos hacer A través de una fotografía Aquí hay una cosa Muy importante A considerar Mi estimado Víctor Que ahorita Ya la evidencia sola No me sirve para nada Yo tengo que decir Bueno quien tomó esto Ah lo tomó Pedro Pérez Voy a ver este señor Pedro Pérez Lo analizo Veo cual es su entorno social Cual es su perfil Digamos Socio económico Inclusive Para ver Porque esta persona De ser una persona Normal Llega a captar Algo anormal Con su cámara De video De fotografías Entonces Es muy importante Para poderle dar Solvencia Importancia Y seriedad A una investigación Y por lo tanto A la evidencia Entonces Yo se me doy cuenta De que Por ejemplo Esta persona Ha estado vinculada Por decir algo A efectos especiales De cine O es una persona Que en la universidad Ha hecho algún tipo De videogames Que sabe cómo manejar Lo que es el aspecto De los pixeles Etcétera Pues es un elemento De sobrada sospecha De que a lo mejor Ha hecho un fraude Pero si me doy cuenta Que quien tomó este video Fue no sé Una abuelita O una ama de casa O no sé Un niño De unos 9 y 10 años Que tuvo la suerte De ver esto Y tomó un videotape De X duración de tiempo Para mí me hace pensar Que esto es una evidencia Que puede ser verdadera Como dicen aquí Muy mexicano El dicho La burra no era arisca La hicieron Ajá Entonces nosotros Tenemos que ser Muy muy Si queremos llevar Una línea científica Tenemos que ser Muy muy serios En esto Porque También utilizando Otro mexicanísimo Dicho Que digo No hay que hacer Como sucedía Con Pancho Villa Que decía Primero maten Y después virigüen No Primero hay que hacer Una investigación Y después ya tomar Una decisión Hacemos las cosas al revés Estamos creando Una evidencia No sustentable Y a lo mejor Cuando tenemos que acercar Auditorios Como aquí De los desvelados Ya sea en radio En televisión En la prensa escrita No tenemos casos sólidos Así que Una recomendación Porque yo me imagino Me imagino Víctor Que hay muchas personas Que me están oyendo Y son jóvenes Son adolescentes Que quieren a lo mejor Dedicarse a la investigación Del fenómeno OVNI Que es una de mis mayores Prioridades El saber Nosotros Como la segunda generación De investigadores Del fenómeno OVNI En el mundo Pues irle Pasándole estas restas A estos chicos A estos muchachos A estas señoritas Pues para que hagan Una gran labor Pero uno de los puntos Sería exactamente eso Que tal vez hay Muchas evidencias Pero no hay ninguna prueba Eso es muy cierto Fíjate Es increíble La gran cantidad De fotografías Y videos Y es triste También ver Que algunas personas Que se dedican Entre comillas A investigar El fenómeno OVNI Pues agarran Cualquier fotografía Que les llega O sea Hay una falta de notoriedad Yo no digo Que en este aspecto Se puedan encontrar charlatanes Y vaya que sí Y ahí nos tendríamos Un gran Digamos Mucha tela Dónde cortar Desde aquellas personas Que afirman Y dicen Que están en contacto Los llamamos Contractis Que están en comunicación Con seres Que son los que tripulan En los OVNIs Que eso sería otra cosa Pues muy larga De platicar Y también igualmente Difícil de comprobar Lo único que te digo Es que Si nos tenemos que ir Por el terreno Más sólido De los hechos De una manera seria Hay que ser Sobre todo Unas personas Yo me sigo insistiendo En esta invitación Hacia los jóvenes Que quieran De alguna manera Incursionar a la investigación De este fenómeno Pues de una manera seria Que se preparen Que vayan a la universidad Y sobre todo Que estén De alguna manera Tratando de documentarse Con todo lo que Lo que sucede Te comentaba En el bloque anterior De que a veces No puedes tú Para nada Confiar en lo que se denomina La información De los tabloides De supermercados ¿Verdad? Como se ha mencionado Que son prensas Sensacionalistas Y tú sabes Lo que compras Y por lo que estás pagando Pero sobre todo Estar al tanto De lo que pueden ser Las cadenas Pues allá Ustedes tienen Muchísimas cadenas Muy serias De televisión Y sobre todo Estar muy al pendiente De cualquier Actividad importante Que hay en el cielo De Estados Unidos Fíjate que Ahora hemos tratado De tener un acercamiento Un poco más Más estrecho Con México Hemos platicado Con algunos compañeros En la Ciudad de México En Monterrey Y estamos buscando Más personas En la República Mexicana O en otros países Latinoamericanos Porque a veces Como tú mencionas La información sale aquí Y pensamos que todo Nada más ocurre acá Pero por ejemplo La República Mexicana Se habla de experiencias Increíbles También Así como la que acabas De mencionar De Raúl Domínguez Que pues desconocíamos Nosotros Pero de alguna forma Pues tú estás trayendo A conocimiento De toda la gente Pues lo ocurrido En esta parte De Jalisco Y es lo que queremos Y es lo que queremos Acercarnos a ustedes Y ver los trabajos Que han hecho Y las investigaciones Que han realizado Si me dejas De platicar Con pilotos Comerciales Pilotos privados Inclusive pilotos militares Que han tenido experiencias Fascinantes Víctor allá arriba En el cielo Si se maneja De manera Digamos Extraoficial El Mira mejor No lo platiques Para que no te afecten O el famoso Miedo a que pierda La licencia de piloto Pero te voy a asegurar Una cosa Voy a mencionar Uno de los casos Que para mí Son muy importantes A nivel mundial Y que tuve Suerte De investigar En primera instancia El 3 de mayo De 1975 Un piloto Un capitán Piloto aviador Que venía De Cihuatanejo A la ciudad de México Hablando del estado De Guerrero A la capital De la república mexicana Tuvo la experiencia De verse Atrapado Por así decirlo Por tres ovnis Pequeñitos Que se le pusieron Encima de las alas Muy pequeñitos De unos Cuatro metros A lo más De largo Eran Como en forma Cilíndrica Vamos a decir Y uno se le puso En la parte inferior Del fuselaje De tal suerte De que el avión Quedó paralizado O sea Iba volando Normalmente Hacia la ciudad de México Pero ya no pudo Hacer ningún tipo De movimiento Este capitán Se llama Carlos Antonio De los Santos Montiel Y existe una grabación En donde él explica Que está una situación De emergencia Que en aeronautics Se denomina Mayday Y que hay tres objetos Que lo han magnetizado Él dice Que lo acaban De paralizar Fernando Nuevamente Déjame hacer la pausa Pero ahorita Regresamos Para seguir Platicando contigo En esta noche Una noche Muy interesante OVNIS en Jalisco Con Fernando J.T. Y es el programa De los Desvelados La conexión directa En su hogar Líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 5629044822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Perfecto Esta noche Con nosotros Desde Guadalajara Jalisco Se encuentra Fernando J.T. Téllez Precisamente Hablándonos Pues de esto Que es OVNIS en Jalisco Pero nos estás comentando Una historia muy interesante Bueno un caso muy interesante De Carlos de los Santos ¿No es así Fernando? Correcto Sí Nos quedamos En la situación De que Pues se encuentra Con el gravísimo Problema De que No puede controlar Esa avioneta Mantiene Comunicación radial Con los controladores De Centro México En el distrito federal Y llegando por el sur De la Ciudad de México Hay una cadena montañosa Conocida como El Monte Ajusco O el Montañas Ajusco Como tú le quieras decir Es una zona ciega Para el radar Como si estos objetos Supieran Lo que estaba pasando Que no los podían ver Muy bien Sueltan Propiamente dicho Las avionetas Se dirigen Hacia lo que es El noreste De la Ciudad de México Hacia donde están Los volcanes Y en ese momento Que dice el piloto De Los Santos Me están abandonando Los objetos Ahorita Un controlador De tráfico aéreo Que estaba siguiendo La pantalla de radar De nombre Julio César Interián Díaz Comprobó Vía radar Que había una manchita O una mancha Que se estaba separando De lo que era La avioneta Del capitán De Los Santos Esto es muy importante Porque después De que lograron Hacer aterrizar A la avioneta Porque tuvo Un problema Presumiblemente Causado por Estos objetos De que no salía Su tren De aterrizaje Por fin Lo pudo Destrabar Carlos Antonio No sabemos Pensaban Que estaba Pues venía Con el efecto Alcohólico De alguna droga Lo llevaron A la oficina De medicina Aeronáutica Vieron que era Una persona Que venía sana Cabe señalar Que el capitán De Los Santos Hasta donde Nosotros lo conocimos No sé actualmente Es un hombre Casado con hijos No tenía ningún tipo De aficiones Al tabaco Ni hacia el alcohol Era básicamente Un deportista Carlos Y resulta Que lo primero Que se dijo A la prensa Es que ese día Había despegado De Siguatanejo Y por razones De apurar el tiempo Y su llegada A la ciudad de México No había desayunado Y que esto Le había creado Una baja Un bajo nivel De azúcar En la sangre Conocido como Hipoglicemia Como él había volado A cierta altitud Por arriba De 15 mil pies Según esto Sin utilizar Un equipo de oxígeno Le había producido Una situación Que se conoce En aeronáutica Como hipoxia O bajo nivel De oxígeno Que combinado Con la hipoglicemia Que es el bajo nivel De azúcar Había alucinado Lo de los ovnis Esto estaba muy bien Médicamente explicado Pero que tiene que ver Esto con la pantalla De radar Nada Entonces lo que En un momento Se trató de utilizar Como argumentos Para desprestigiar El caso En el momento Que se reveló Que había una detección De radar Pues la hipótesis De la hipoxia Hipoglicemia Combinada Pues cayó Por su base Este es uno De los casos Este es uno de los casos Insisto Mi estimado Víctor Más importante A nivel mundial De lo que decía El doctor J. Allen Hynek El padre De la ufología mundial También yo puedo decir Que era El tener ¿Qué importante Fernando? Fernando Dentro de lo que es El área occidente De la república Mexicana Ha habido casos De contactismo Me imagino ¿Has investigado Algunos de estos casos De personas Que han tenido Contacto Con estos seres O estos objetos? Mira Sí He conocido Algunas personas Que pues vienen Yo diría Que arrastrando El mismo mensaje Que desde 1949 Primero Se empezaron A recibir Presuntamente De los tripulantes De los platillos Voladores Sabemos nosotros Que el celebrismo Caso Caso Precisamente En lo que es El desierto Desierto central De ese center Allá en Monte Palomar Allá en California Si mal no recuerdo Y no me equivoco De George Adamski Fue esto El 20 de noviembre De 1952 Acabamos de pasar Los 50 años De este caso Pues hablamos De lo que es El contactismo Pero te puedo asegurar Que estoy aquí En Guadalajara Si bien hay muchas personas Que a través Del programa de radio Que estamos manejando Pues se nos acercaron Para decir que tenían Que mensajes Que una serie De cuestiones Mira Yo te voy a ser Muy sincero Víctor Yo cuando trato De participar O en este caso Cuando estaba Produciendo El programa de radio Yo trataba de llevar Ok Una amplia gama A mis radioescuchas Como tú lo haces También Para que se normen Un criterio De las diferentes Tendencias que habían Dentro del fenómeno OVNI Pero a título personal Como diría Otro doctor Muy importante El doctor Jacques Vallée Que él habla Así como existe La parapsicología Él habla de la Paraufología Y pues Es parte De lo que Él denomina El folclor O sea Yo te puedo hablar Como acabo de Sinalizar a ti Y a tus amigos Digo los desvelados Que por ejemplo En el caso De Ocotlán Tengo unas Excelentes fotografías Tomadas Por no menos Excelente caballero Segundo En el caso De Santos Montiel Tengo también Un caso muy importante Corroborado Por tecnología Radarista De un también Un intachable piloto Joven piloto Pero ¿Qué pasa? Cuando me encuentro Con una persona También de muy buena fe Pero que a lo mejor Está viviendo Su propia realidad Yo no puedo andar Tachando De que estas personas A lo mejor Tienen tal o cual Padecimiento psicológico El otro Estaba viendo Una estadística A través Que parece ser De la cadena Noticiosa CNN Que decían Esto lo dijo Una cadena De allá De donde estás tú De Estados Unidos Que aproximadamente El 3% De los habitantes De Estados Unidos Tienen problemas De esquizofrenia De otro tanto También de problemas De personalidad Esto es muy importante Considerar Primero En Estados Unidos Y luego en el mundo Para saber Cuántas personas Llegan a pensar Crear Sentirse De alguna manera Tocadas Por lo que pueden ser Seres Del espacio exterior Ahora te complico Un poquito más El problema Si lo me permites Tú y tus amigos Los desvelados ¿Qué pasa? Cuando esta persona Que tiene una situación Mental Muy especial No se siente Tocado por un ser Del espacio Sino por un ser divino Entonces Ahí nos encontramos En un cóctel Más peligroso Que si tú pusieras En una batidora Nitroglicerina Porque nos estamos Acercando a lo que es El dogma De los ovnis Y si tú te metes A verlo De esta manera Estás pasando De una ufología A una ufolatría Estás utilizándolos A los ovnis Como medio de culto Y entonces Imagínate Si lo estás viendo Como un sustituto De religión Pues ahora sí Caemos en un total caos En donde los métodos Científicos No nos sirven para nada Porque te platico Todo esto A tus amigos Los desvelados Los contactados Son unas personas Interesantes Se pueden oír Se pueden leer Sus libros Pero hay que Al asunto De los contactados Yo digo que es Como se dice Que son los aromas O los perfumes Se tienen que oler Pero no se tienen Que tragar O sea Tienes que nada más Analizarlo Como un fenómeno Colateral Psicosocial De una realidad tangible Como puede ser Los dos casos Que hemos citado Hasta ahorita Para mi caso Occidente La fotografía Con un radar Visual En el aspecto Central Del país México Pero El aspecto Los contactados Que te puedo decir Si he conocido A personas Pero realmente Nada De otro mundo Que no haya pasado De lo que puede ser El año 49 Hay un punto Interesante Dentro de lo que Es la corriente Escéptica De la cual Yo no me siento Identificado Pero que también Tenemos que ver Yo soy una persona Que me voy por el terreno Más sólido De los hechos Que es mi ser Creyente Que dicen Un creyente Que es Que no es necesaria Ninguna prueba Para aceptar las cosas Y un escéptico Ninguna prueba Lo suficientemente importante Para poderlo convencer Tiene que irse Por el medio ¿Por qué te digo Todo esto? Mira El aspecto De los dogmas En el asunto De los ovnis Son muy peligrosos Porque insisto Pueden llevarte A lo que es El aspecto De la Confundir esto Con una religión Pero Si todas las personas Nos están Hablando de algo Hay una Casi una ley Que lo dicen Los escépticos Que no hay que perder Revista Víctor Dicen que los mensajes De los contactados Nunca rebasan Su propio nivel cultural Lo voy a repetir El caso Cualquier contactado Lo que platique No rebasa Su nivel cultural Y esto es casi Una constante Estamos hablando Que a lo mejor Tiene problemas De una comunicación Interna Hacia su yo interno Hacia su Lo que tú quieras saber Pero a veces Es una interpretación Personal Que de alguna manera Pues va a ser Algo casi místico Pero no científico Así que Si han habido casos Aquí en Guadalajara Pero nada Que pudiera De alguna manera Sobresalir A lo que tú y yo Conocemos De todo lo que es El gran arsenal De bibliografía Y de cuestión De periódicos Que nos hemos conocido A través de No se llama De 50 años De literatura Y hemeroteca Y claramente Nada nuevo Que aportar Perfecto Fernando ¿Qué te parece Si abrimos también Nuestras líneas telefónicas Para que los velados Puedan hacerte Alguna pregunta O comentario Respecto a lo que Nos estás platicando Así que desvelados Váyanse preparando Las líneas telefónicas Ya están abiertas Es el 562 904 4822 De la República Mexicana 0800 681 1847 Perfecto Vamos a hacer Nuestra pausa Pero regresamos Para entrar de lleno Bueno Seguir platicando Con Fernando J. Tellez En esta noche En el único y original Programa De Los Desvelados Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan La conexión directa Con Víctor Camacho Es el 562 904 4822 562 904 4822 Ahora Continuamos Con Más Perfecto Estamos de regreso En el programa De Los Desvelados Entramos de lleno En nuestra segunda Hora de programación Transmitiendo en vivo En directo En directo Para todos ustedes A lo largo y ancho De la Unión Americana Partes de la República Mexicana Las líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 562 904 4822 De la República Mexicana 0800 681 1847 Redes sociales Pues localizarnos En Twitter Bajo Los Desvelados En Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Continuamos Con Fernando J. Tellez Esta noche Con nosotros Licenciado Fernando J. Tellez Es experto E investigador Del fenómeno OVNI Está con nosotros En esta noche Madrugada Hablándonos de OVNIs En Jalisco Y otros temas Interesantes Respecto a la ufología Fernando ¿Qué te parece Si abrimos las líneas Para que Los Desvelados Empiecen Me parece muy bien Para poder platicar Con Los Desvelados Claro Bueno Tenemos a Jorge Vamos a saludarlo Y también les pedimos Desvelados De que sean concretos En su comentario Pregunta A Fernando Para darle oportunidad A más Desvelados A participar Jorge ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches ¿Qué pasó? Yo le quería Comentar de una historia Que tuvo mi papá Si te está escuchando Fernando Nosotros somos De Tamazula Si te escucho Jorge No es si el señor Conozca Tamazula Está al Al lado de Sergio Guzmán Hacia el Que será Al sur De Guadalajara Mi papá Es una persona Que toda la vida Ha sido De campo Y estaban sembrando Este Y él dice Que miró un aparato Como de unos 10 metros Como unos 300 300 metros De donde ellos andaban Pero era completamente negro Y él lo miró Como bajó Y les dio miedo Porque andaban Él y otra persona Y lo único que dice Que sintió Que le dorieron los oídos Y mi papá A la fecha Todavía vive Gracias a Dios Y perdió Su lado izquierdo De No se no oye Por el lado izquierdo De esa vez Y al siguiente día Eso fue como a las 5 o 6 de la tarde Este Al siguiente día En la mañana Fueron a mirar Y estaba El Donde Supuestamente Tierra de mi papá Él conoce bien ahí Donde bajó esa cosa Estaba completamente quemado El zacate Eso es O sea Y mi papá Nomás se lo comentó A mi mamá Yo tendría unos 10 años Y pues Fue un comentario Que hizo En la noche Que llegó a cenar A la casa Pero Jorge Esto que me estás platicando Cuando tú tienes 10 años ¿Cuándo fue? ¿Qué año sería esto? Yo ahorita tengo 42 Ajá Mi papá todavía vive Pero como le digo De esa vez Este Me acuerdo que dijo Que le empezó A doler sus oídos Y ahorita mi papá Al lado izquierdo No escucha Y fue una experiencia Que se quedó En la familia Inclusive A nadie A nadie Le comentaron Ajá Una cosa Mira yo Este Mi señor Jorge Si hoy te voy a dar Mi correo electrónico Tanto para ti Como para otra persona Para que si me pueden mandar Algún tipo de informes Como lo que tú me estás comentando Pues Mi pata de vida Sí Mi pata de vida En Tamazula Si La llamada de Jorge No sé A menos que tome el dato Para el aire Este Víctor Sí Puedes pasar Las señas Y si me gustaría mucho Platicar con tu papá Si tú me lo permites Ahí está Jorge Yo creo Escuchándonos Está interesante esto Fernando De repente Y fíjate que se está dando No sé si te Me imagino que si te han llegado Información de Los famosos crop circles O formaciones En los sembradillos Ya en la República Mexicana También Esto sí No te lo sabría yo decir Por lo menos en la región occidente Y una cosa Hablando de esto Que el punto que tú estás señalizando Este mi estimado Víctor Yo no creo mucho En los fenómenos particularizados Sino que son generalizados Es decir Los crop circles Estamos viéndolos en Inglaterra Creo que en Japón Y pues ok No he sabido De ningún tipo Importante De estos crop circles O figuras en las cosechas Solamente le puedo señalizar uno Pero que está muy bien explicado Esto ocurrió hace como Unos cinco años En la ciudad de Tepic, Nayarit Fuimos a investigarlo Pero fue un lugar Donde descendió Un objeto ovoidal De unos Que será Veinticinco o treinta metros De diámetro Y aplastó Lo que era una zona Un cañaveral O sea donde había caña de azúcar Pero Era simplemente un círculo Un círculo perfectamente limitado Aplastado Pero que no tenía que ver nada Con las figuras intrincadas Y bien elaboradas Que hemos visto por ejemplo Muy en especial en Inglaterra Yo la verdad Ese tipo de fenómenos Se me hace muy interesante Que de alguna manera Está relacionada con el asunto De los OVNIs Y que se ha venido Investigando por el señor Este Colin Andrews Allá en Inglaterra Tenemos a Alberto En la línea telefónica Este Fernando Vamos a saludarlo también Gracias Adelante Sí, ahora sí estamos Fuera los hombres de negro No te preocupes Yo creo que sí Pero a ver Espérame un segundito Tantito Ok Un Alberto Ahora sí Tenemos a Alberto Que ya está listo Alberto, ahora sí Ahora sí, gracias Oye, ya fueron a comprar Una tarjeta de cinco dólares Sí, sí, ya fuimos Rapidísimos Bueno Ok Les voy a recomendar La buena No, no, no Yo te voy a platicar Primero necesito que me digas Una cosa Ustedes ya tienen Una clasificación De OVNIs O sea que digan Hay de esos diferentes Tipos de naves Estructuras Formas Sí, mira Y esto ya es Una tipología Un tipo de clasificación Ya muy antigua Tenemos Por ejemplo Si hablamos de formas Lo que es la clasificación Europea El tipo Es el clásico OVNI En forma de dos platos Unidos por su parte Cóncava Con el domo El tipo número dos Es el esférico El tipo número tres Es el alargado Presumiblemente Como porta OVNIs O sea que no Tiene mucha ciencia Pero yo quisiera Reforzar un poquito Esto que tú me preguntas Con lo que es la clasificación Hynek Del doctor J. Allen Hynek Él habla rápidamente De esto Mira Son los discos diurnos Son las luces nocturnas Así parecidas De una manera muy rápida Y él fue precisamente El doctor J. Allen Hynek Quien acuñó el término De encuentro cercano Para hablar del primer tipo Que es un avistamiento A ciento cincuenta metros El del segundo tipo Que es ver un OVNI Que aterriza A ciento cincuenta metros De ahí la cercanía vamos Y el encuentro cercano Del tercer tipo Que sirvió de Vamos De lo que es el título De la película Steven Spielberg Cuando el OVNI Manifiesta Que cerca de él Hay tripulantes Esto realmente Es la tipología Regresando a tu pregunta Alberto Yo te puedo decir Que en la gama De objetos No pasa Exagerando mucho No pasa de unos Cuarenta o cincuenta Y era bueno ¿Por qué hay tanta gama? O puede parecer mucho O puede parecer poco Yo no sé Pero realmente Es lo que Los testigos Nos han reportado Ojalá de que Por cada vistamiento Hubiéramos una fotografía O en el mejor De los casos Un video Pero te puedo asegurar De que los casos De formas más recurrentes Son el disco clásico La esfera El objeto alargado Y te necesitas recordar Un caso interesantísimo Que yo investigué En Cocoyoc En el estado de Morelos Tiene un objeto En forma de pulpito Que inclusive Este señor Tuvo unas tres fotografías El testigo Tres fotografías fascinantes Y él hablaba Y él hablaba Del ovni Tentacular De Cocoyoc Así se le conoce En la casuística Mundial de ufología Así que Si bien Puede parecer Que hay un Un ovni Para todos los gustos Yo te puedo asegurar Alberto De que no hay Una amplia gama Sino más o menos Está bien delimitada Bueno Ahora por eso Porque Más o menos Como en los años En el año Del ochenta y cuatro O ochenta y tres Yo soy redecisionado Sí Fuimos a transmitir Allá al Nevado de Toluca Para las personas Que no están familiarizadas Es un volcán Que está cercano Allá a la ciudad de Toluca En el estado de México Y que tiene una carretera Que casi va hasta El sope de Trato Correcto Sí Entonces Más o menos Como a las siete de la tarde O noche Ya nos disponemos A desarmar Todas las antenas Los equipos Y de repente Vamos viendo Que había una luz Más o menos Un poquito menos brillante Que la estrella de Venus Se percibía Ese ovni Como oblicuo Vertical ¿Me entiendes? Sí Está inclinado Inclinado Sí Verticalmente No estaba Estaba parado Con luces Que iban Del blanco Verde Violeta Azul Muy fuerte Eléctrico Correcto Sí Entonces Esta nave Estaba Haciendo Una L Con un ángulo Menor de 45 grados Sí Y repetía La misma ruta Por espacio De una hora Caramba Exacto Sí Eso fue Lo fascinante Nos dio la oportunidad Todavía de armar antenas Instalar equipos Transmitir Hasta la ciudad De Toluca A Tlacomulco A Lerma A la ciudad De México Xochimilco Tlalpan Algunas regiones De aquel lado Y fue avistado En algunos lados ¿A quién le avisaste Alberto En ese momento Con tu equipo De radiotransmisión ¿A quién le avisaste? Bueno A radioaficionados En la banda De 11 metros En la banda De 10 metros Una central De guardabosques Que se llama El Vigía Que está para subir Al volcán También lo avistaron Pero lo más interesante Déjame decirte Eso Alberto y Fernando Espérenme un segundito Déjenme rapidísimo Hacer la pausa Y ahorita regresamos Para que nos sigas Platicando tu experiencia El programa De Los Desvelados Los Desvelados Con Víctor Camacho Regresan con más En Cuestión de Minutos No te vayas Así es Seguimos aquí El programa De Los Desvelados En esta noche Agradecemos a todos ustedes Que siguen marcando Nuestras líneas telefónicas Es el 5629044822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Perfecto A través de las redes sociales Sigan enviando sus mensajes En Twitter Bajo Los Desvelados En Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Solamente les pedimos Desvelados también De que sean breves Y concisos En su pregunta O comentario Para darle el mayor número Bueno La mayor oportunidad A nuestros desvelados De que ustedes puedan participar Y preguntarle O comentarle algo A Fernando J. Tellez En esta noche Así que Les invitamos Les digo A que sigan marcando Pero si les mencionamos De que sean breves Y concisos En su pregunta O comentario Bueno Ya estamos listos Continuamos con Fernando J. Tellez Fernando está con nosotros En esta noche Y seguimos escuchando La experiencia precisamente De Alberto Que nos estaba comentando Esto desde el nevado De Toluca Este Están ahí Muchachos Estamos listos Yo estoy atento Estaba ahorita pensando Y haciendo las anotaciones Este Alberto De que al hablar De esta L De este objeto Que tú has visto Estaba este nevado de Toluca En el 83 84 Me hizo pensar A lo mejor estoy equivocado Y los amigos De los desvelados No sé Como un tipo De especie De boomerang Que estaba flotando En el cielo No No era un tipo De boomerang Hacía la forma De una L Ah ok Sí Hacía la forma De una L En su movimiento Se quedaba quieto Y otra vez La volvía a hacer La hacía repetidas veces O sea No era un patrón fijo Pero el patrón O sea El común denominador Era la forma L En su movimiento Ya No precisaba Tiempos De ritmo Entonces Estuvo así Como por espacio De una hora Te digo casi No teníamos tiempo De ver el reloj Pero Más o menos Lo calculábamos así Y de repente Del resplandor De la De la ciudad De De por ahí Del Toluca De aquel lado Eso ya era muy noche Ya Ya eran como Las ocho de la noche Sale una nave Pero sumamente Blanca Blanco Como Como algo Brillante Como una luz De navidad Blanca Pequeña Pequeña Y sale De abajo Y le da una vuelta A ese objeto El otro Se queda parado Le da una vuelta Completamente O sea En su ascensión Para arriba Y va en Este En ángulo La ascensión Le da una vuelta Así en ese mismo ángulo Y se va disparado Y se va disparado Para arriba Para el cielo Se pierde Se va perdiendo Se va perdiendo En cuestión De dos o tres segundos Entonces Mira estos datos Que estás compartiendo Con nosotros Alberto Se hacen muy importantes Yo estoy aquí Haciendo mis anotaciones Pero Tanto a ti Como a todos los De los desvelados Les voy a participar En mi correo electrónico Para que se comuniquen Conmigo Para cualquier dato Que quieran compartir Y yo me imagino Que en otra oportunidad Que me invite Víctor Camacho Con mucho gusto Lo pueden dar De seguimiento Les voy a dar Mi correo electrónico Tanto a Roberto Como a todos ustedes ¿Qué te parece? Claro, claro que sí Es FJT Arroba Yahoo Punto com El FJT Es Con doble L Y Z Al final Lo repito Con mucho gusto FJT Arroba Yahoo Punto com Y ustedes En su comentario Que me envíen Las personas Que así lo decidan Pues nada más Díganme Que me dieron Aquí con Víctor Camacho Los desvelados Para saber De dónde procede La información Y claro Como en el caso Este Me interesó mucho De Jorge Que me gustaría También recibir Comunicación Desde el caso De Tamazul Estaba aquí Haciendo cálculos Esto fue en el año 72 Y me es interesantísimo Cuando ocurrió Esto en Tamazul Exactamente Entonces Todo lo que podamos Checar Yo estoy a mejor disposición Y al servicio De todos ustedes Pues ojalá Que se puedan comunicar Nuestros desvelados Sobre todo También de esa área De Jalisco Para que De alguna manera Pues puedas tú Echar un vistazo A estos casos Que ocurren De repente En esta área Este Fernando Sí Sobre todo Ahorita que comentaba Fue el aire Alberto Le está preguntando A Víctor Yo tuve Obtenencia de estar El domingo Ahí en Toluca Fui a un congreso A la Ciudad de México Pero mi hermana Vive en Toluca En Metepec Y está muy bonito El demado Ahorita con la nieve Aunque me dicen Que ya se ha quitado Pero he tenido He tenido oportunidad De conocer Algunos casos En Toluca De un aterrizaje Muy importante En el año 78 Ahí en Paseo Toyocan Pero este Pues estamos en Jalisco Y ya nos desplazamos A cualquier parte De la República Mexicana Claro, claro Este Rapidísimo Saludamos a Esperanza Y Esperanza ¿Qué tal? Muy buenas noches Y buenas noches Sí, Esperanza Bienvenida Muchas gracias Mi comentario Es que yo tengo Una familia Que vive en Ocotlán Y yo soy de Poncitlán Entonces ellos viajaron De aquí de California Para Ocotlán Entonces ellos En el transcurso De Ocotlán A Poncitlán Donde está el cerro De Chiquihuitillo Ellos vieron Algo O sea que ellos No notaban lo que eran Sino que pensaban Que era un avión ¿Verdad? Pero al término Porque su camioneta No quería caminar O sea que paraba La camioneta No podían Y dijo el esposo De mi señora ¿Qué pasa? Dice que esta camioneta No estaba trabajando bien Pero ¿Cuál fue su sorpresa? Que al voltear al cielo Pensaban que era un avión Y era un objeto volador Era redondo Y cuando fueron Eran los destellos De las luces Cambiaban de colores En azul Y diferentes colores Pero muy bonitos Entonces ¿Cuál fue su sorpresa? Que van viendo Los cuadros Que tenían ventanas Alrededor De De Pues de De ese objeto Y estuvieron ahí Por como 10 minutos Y estuvieron ahí Así Pues Fue muy bajito Ese objeto Y hasta que pararon Hasta que se despegó Y ya Ya pudieron salir Pero a lo lejos Vieron los destellos Y vieron todo O sea Las ventanas De ese objeto Y yo creo que esto Es interesante Esperanza Y sobre todo Dinos un poquito El año De esta experiencia Que no sabes Más o menos Cuando fue Fue como en el En el Como en el 96 95 96 Ellos iban manejando De Los Ángeles A No 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 Ellos Ellos fueron De aquí de California A Ocotlán Que es ahí Iban de Ocotlán A Ponchitlán Según entiendo Sí Y esa zona Insisto Tanto Esperanza Como Víctor Es una zona Que no tengo que pasar Todos los días Ojalá Y he estado mil veces ahí Pero este Nunca me ha pasado nada Ni he visto nada Yo tengo Yo tengo mala suerte Yo tengo repelente O mi se los aseguro Pero lo que sí les digo A ustedes Es de que este Este fenómeno Que acaba de señalizar Este Esperanza Es muy conocido En ufología Se conoce como Efecto electromagnético Y esto va Directamente Vinculado al Supuesto No supuesto Al tipo de propulsión Que tienen estos aparatos O sea Tienes un automóvil Funcionando bien Se acerca este aparato Se apaga por razón En desconocida Exacto Pero se aleja Y como si fuera Algo mágico Arranca solo Así que esto es muy interesante Porque forma parte De esa interesante Casuística Del encuerno Se dedicaba Del segundo tipo Porque hay una relación Física Tangible Relacionada al fenómeno Así que Es muy interesante Este caso De lo que nos estás Compartiendo Esperanza Pero ¿sabe qué? Otra cosa Que nosotros viajamos El año siguiente Y en ese tiempo De ahí de mi pueblo De Poncidlán Porque son como 15 minutos De Ocotlán A Poncidlán Entonces En ese año Que nosotros viajamos Que fue como En el 96 O 97 Muchas personas De mi pueblo Se iban Incluso ahí Al cerro De Chiquitillo A acampar A acampar En la noche Para ver Todos esos Los sucesos Que sucedían Ahí ¿Verdad? Incluso decían Que bajaban Naves Que les veían Que bajaban Allí al lago De Chapala A tomar agua No sé ¿Cuál será La realidad? Que es otro También tema Muy interesante El lago De Chapala Que yo creo Podrías Platicarnos En alguna Otra ocasión También Fernando Fernando ¿Podrías darnos 15 minutos Más de tu tiempo? Lo que tú quieres Sí Para dar oportunidad A un par de Llamadas más Y pues Esperanza Le agradecemos Mucho por su Comentario Sumamente interesante El relato Que nos acaba De mencionar Pues sí Porque yo pienso Que hay muchas personas Que no creen en eso Pero como mi familia Pues es mi sobrina Pues ellos Estaban ¿Cómo le quiero decir? Estaban exaltados De ver aquella nave Claro Platicaron Y en verdad En ese tiempo Se oyó mucho Y todavía se oye Todavía decir de eso ¿Verdad? No sé Nosotros nunca llegamos A ver nada de eso Pero sí Todavía muchas personas Se van Incluso tienen Tienen evidencias De todo eso Que está sucediendo Sería interesante Sí Porque O sea que Ahí es la clave Donde se ven Todos esos objetos En el cerro De Chiquihuitillo De Chiquihuitillo Sí Muy famoso Bueno Pues vamos a estar Pendientes de esta situación Esperanza Muchísimas gracias Por llamarnos Ok Fernando Vamos rapidísimo Nuevamente a nuestra pausa Pero invitamos A nuestros velados A que sigan Marcando nuestras Líneas telefónicas Para que se comuniquen Contigo también Es el 5629044822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Perfecto Entonces vamos a la pausa Regresamos con más Del único y original Programa de Los Desvelados Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En Los Desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Ok Seguimos aquí En el programa De Los Desvelados Saludos a todos ustedes Que están chambeando En este momento Echenle ganas Ahí en el trabajo Y por supuesto Las líneas telefónicas Siguien abiertas Es el 5629044822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Bueno A través del correo electrónico Pueden enviarnos Sus mensajes Desvelado Mayor Que es pegado Todo junto Continuamos con Fernando J. Telles Está con nosotros Desde Guadalajara, Jalisco Investigador del fenómeno OVNI Autor de un par de libros También muy importantes Dentro de la ufología mexicana Fernando J. Telles Está con nosotros Fernando Tenemos un par de desvelados Más Para que quieran comentarte Algo De lo que nos estás platicando ¿Qué te parece? Perfecto Adelante Tenemos a Wilson Wilson ¿Qué tal? Muy buenos días Buenas noches ¿Qué pasó Wilson? Buenos días Mira una pregunta para él Ahí le va Usted estaba hablando Hace temprano Temprano que había Bastante evidencia Pero pocas pruebas Ajá Entonces ¿Qué tipo de pruebas Usted está buscando? ¿Qué más prueba Que es lo que se está Cactando en los videos? Aunque en estos días Todo se puede Falsificar ¿Verdad? Claro Mira el gran problema Wilson Es exactamente El poder Comprobar Esa evidencia Es real ¿A qué quiero llegar? Mencionaba a lo largo De esta intervención Que he tenido Con los desvelados De que El solo video O la sola foto No me sirve Yo tengo que checar Muy bien ¿Quién fue la persona O las personas Que tomaron esto? En segunda instancia Tú estarás de acuerdo Conmigo De que se han tomado A lo largo y ancho Del mundo Muchísimos videos Estamos hablando A veces de objetos Voladores identificados De a veces objetos Muy lejanos Que ok Son evidencia De que algo flota Sobre el mundo Estoy de acuerdo Y fíjate En toda mi intervención Que he tenido En esta noche En esta primera intervención En los desvelados Nunca he mencionado Para nada Y porque no me guste Lo dije al principio Del programa Relación al aspecto De los ovnis Con una procedencia Extraterrestre Yo me quedo En la orilla De lo que puede ser Lo primero que tengo Que tratar de solucionar O sea Hay objetos Voladores identificados Correcto Ya después me pongo A pensar De dónde pueden venir Pero por qué hablo Y por qué digo De esto De que hay muchas evidencias Y no hay pruebas De que muchas de estas cosas Que tú hemos visto Y hemos visto En la televisión O lo que tú quieras En cualquier programa Encontramos que son luces Que a veces No se pueden ver muy bien Yo te puedo asegurar Que hay muchos videotapes Que han pasado por televisión Asegurando que son ovnis Y no es cierto Son aviones vistos A la distancia Aviones comerciales Yo no soy piloto Pero he tenido Fortuna de poder estar En algún tipo De convivio Con pilotos En cursos Para poder identificar Estas luces A lo mejor Puede parecer Un poquito estricto Esto que tú Me estás señalizando Con toda razón Pero a lo mejor Lo que quisiéramos saber Es que estos avistamientos Fueran más cercanos Te voy a poner un ejemplo Un poquito rudo O sea Hay a veces ovnis Que se aparecen tan lejos Que a veces Como tomarle una fotografía Una muchacha desnuda A 500 metros De distancia No vas a ver Ningún detalle Vas a ver más o menos Lo que puedas tú imaginar Entonces yo creo que Soy muy exigente Y tal vez mi exigencia Va de que llevo 35 años Desde muy niño Investigando esto Y no me ha tocado ver nada Yo quiero Si yo dijera Caramba Que si un día La suerte Me da la oportunidad De ver un ovni Yo no sé Tú ¿Has visto algo? Que es algo Que valga la pena O sea Que no sea una lucecita Lejana Que puede ser Cualquier cosa Cualquier cosa Inclusive un ovni Entonces a lo mejor Es parte Del decir De que no hay ninguna prueba De la exigencia Porque si yo le exijo Para Tal vez para mi persona Yo sé que Quisiera que todos Nosotros tuviéramos Una experiencia Cercana y vívida Pero que puede ser Una presión Este objeto Pero básicamente Es esa posición Más que nada Cierto Tenemos a Carlos También Que nos está escuchando Carlos ¿Qué tal? Muy buenos días Buenos días Buenos días Víctor ¿Qué pasó Carlos? ¿Qué dice? Bueno Voy a saludar aquí Al señor Tellez Gracias Carlos Muy buenos días Buen día Señor Tellez Le quiero dar la bienvenida Bueno Y gracias Por su cooperación Con el programa De los dos lados Encantado De verdad estoy encantado Muchas gracias Nos interesa mucho Todo lo concerniente A la ufología ¿Verdad? Y este Y yo estoy de acuerdo Con usted En esto que acaba De comentar Con Wilson De investigar A fondo Pues el verdadero Investigador Debe estar claro Y ahora Mi pregunta Es esta Respecto A los contactados Que se Dicen que Todos No rebast A su nivel Cultural Sí Este Más o menos Es una Decía que esto Lo había tomado De la corriente Séptica Es uno de los puntos Yo no soy séptico Nada más lo tomé Porque se me hacía Un aspecto importante Pero continúa Bueno Esa era mi Pregunta Nada más Más a qué se refería Pero creo captarlo Un poco Porque tengo un comentario Que Yo tengo una idea Muy particular No lo puse En teoría Una idea muy particular Que viene a corroborar De que De que Los verdaderos contactados Porque los tiene que haber No lo dicen No lo No están enseñando No lo andan anunciando Y Correcto Y este Además de que Están trabajando Tienen su trabajo que hacer Por algo han sido contactados Y no se enseñan O ya sea por Por su gran Como dijera Conciencia O O O tal vez Algunos Los bloquean O Pero yo No creo que alguien Que tenga Ese Contacto Lo aguante Lo soporte Al menos que esté Muy preparado Y bueno Yo no estoy Séptico tampoco Me interesa Pensar que Si los hay Y que se enseñan Por alguna razón Pero Pero Estoy de acuerdo En ese En ese En ese En ese En ese aspecto Ok En esas personas Ajá Y no sé qué Pensarán De lo que acabo de decir Que vine a corroborar Mi idea que tengo Estoy de acuerdo contigo Mira Hice un dicho También muy popular Que dice Dime de lo que más Presumes Y te díe De lo que más careces Hay muchas personas Que tratan En la vida No es el aspecto Que tú quieras mencionar Pero si una persona Que se dice ser contactada Y anda buscando El aparecer en medios De comunicación Radio Televisión Prensa A lo mejor Está hablando De una necesidad Interna Que va muy lejos De un posible contacto Y estoy de acuerdo contigo A lo mejor La persona que tiene Realmente Ese contacto real Está manejándolo De una manera Muy privada Una manera Hasta podemos decir Humilde Y a lo mejor No lo va a exteriorizar Hasta no sabemos cuándo Pero exactamente Lo que decía También En una de mis intervenciones Yo no descarto El asunto De la contactación Pero si Al autoexigirme Lo que puede ser Una corroboración Los contactados A veces Manejan historias Muy bonitas Fantásticas Pero a veces Difíciles de comprobar Insisto No hay que descartar Una cosa muy importante Uno de los mayores Investigadores Del fenómeno OVNI Que ya murió Un ingeniero Acústico Francés De nombre Eime Michel Decía una cosa Que es básica Para investigar El fenómeno De los OVNI Él decía Tener la mente Abierta a todo Y no creer en nada O sea Invitación para ti Para todas las personas A todo para los jóvenes Investiguen Coordinen datos Lean todo Pero razónenlo O sea No vean en esto Un dogma Sino tener siempre Prendido Lo que es una curiosidad Científica Inclusive Tanto para Aspectos De los contactados Como el aspecto De los videos De las fotografías O sea También Aplicando un poquito Lo que decía El maestro Que también ya murió El maestro español Antonio Rivera Que hay que hacer Que de los hechos Surjan ideas No hacer que de los hechos Se amolden A nuestras ideas O sea Hay que ser muy objetivos En esto Que no es fácil Pero A manera que uno vaya avanzando En esto Pues nos va a enriquecer En general A lo que puede ser La investigación OVNI En el mundo Y de veras Muy interesante Tu concepto Carlos Y te lo agradezco mucho Fernando Quiero agradecerte muchísimo Por el tiempo Que prestaste Al programa De los desvelados Esta noche De veras Apreciamos muchísimo El que hayamos robado Un par de horas De tu sueño Y pues la invitación Está abierta Para que podamos Tenerte en otra ocasión Y seguir platicando Todo este interesante tema De este interesante tema Fernando Muchas gracias a ti Este Víctor Ahora si me imagino A la playa De personas Que forman parte De tu grupo Te redescuchas Desvelados Veo A través del radio Porque se puede ver También a través del radio Que te aprecian mucho Que te quieren mucho Y sobre todo Pues me he sentido Como si estuvieran aquí En la sala de mi casa Charlando muy a gusto Tomando café O lo que tú quieras Claro Y sobre todo Este Claro Y reiterar nuevamente Lo que es el correo electrónico Para estar en comunicación Con todos ustedes Amigos Desvelados De su servidor Fernando J. Tellez Mi correo es F. J. Tellez Arroba Yahoo Punto com El Tellez va con doble LZ Y nuevamente Víctor Camacho Muchas gracias Y estamos a la orden Y cualquier cosa Importante que sucediera aquí Tanto en el occidente De la República Mexicana Como en cualquier otro lugar De nuestro país Lo compartimos directamente Con tus amigos Desvelados Fernando Un abrazo fuerte Y gracias de veras Por haber estado con nosotros Este tiempo en el programa Vamos a estar entonces Pendientes Para tenerte también En otra ocasión Y seguir platicando De estas cosas interesantes Fernando Nuevamente un abrazo Y muchas gracias Un abrazo a ti A tus amigos Desvelados Estamos a la orden Y la última invitación Que sería reiterar Lo que hemos dicho Dedíquense Los que quieran estar En este asunto Los ovnis Con seriedad Objetividad Estudiando Y van a ver Que van a encontrar Y van a tener Muchas satisfacciones Muchas gracias a todos Por su participación Y gracias a ti Víctor Fernando Muchísimas gracias Por estar con nosotros En esta noche Vamos rapidísimo A nuestra pausa Pero regresamos Con más Del único y original Programa De los desvelados Para seguir escuchando Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque los desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Ya regresan No le cambies